José Paliza, lo dicho por el mandatario, Danilo Medina, de que se aportará el dinero necesario para los candidatos municipales del PLD. La reentería Montero nos amplía. Así que queremos agradecer... El presidente del Partido Revolucionario Moderno aseguró que el gobierno ha normalizado el uso abusivo de los fondos públicos en las campañas electorales. Imponerle a la gente su propio dinero y le aplastar a cualquier oponente a base de recursos públicos. Que no le duelen a nadie, pero nos duelen a todos. De ahí las críticas a la Junta Central Electoral que, a decir del dirigente político, observa poco interés de encarar la situación que coloca en desventaja a los competidores opositores. Nosotros tenemos casi la certeza de que el candidato oficialista, en el proceso de la precampaña, violó los topes de campaña. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos o los esfuerzos que la Junta ha impulsado para hacer un esfuerzo regulatorio? No los conocemos. Paliza se mostró confiado de que, pese al esfuerzo del oficialista PLD de imponer sus candidatos sobre la base del dinero, prevalecerá la voluntad popular. Anteriormente, en gobiernos que lo han tenido todo, han sido vencidos. Y aquí en República Dominicana, en febrero y en mayo, el cambio se producirá. El presidente del principal partido opositor juramentó a más de 90 dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano de las provincias Montecristi y Samaná. Decidimos, en el día de hoy, dar paso al Partido Moderno y apoyar a nuestro candidato Luis Abinader. Habíamos dicho que si el PRD ratificaba la alianza, pues nosotros no seguíamos ahí. Lo que nos motivó a abandonar la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano en la provincia de Samaná y pasar a formar parte del PRM es porque este país necesita un cambio. Se informó que en los próximos días se darán otras deserciones del PRD hacia el PRM. Rentería Montero, CDN.